Sonido Discomóvil Polaris 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 Let it roll, baby, roll Let it roll All night The root, the root Ahora con el punto de ritmo Venga Venga, dice Venga, dice Venga, dice Venga, 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 venga Venga, 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 v Ahora todos juntos, bien fuertes, ¡un grito! ¡Aquí se te lo digo! ¡Jugaré más, mujeres de la vida! ¡Aquí se te lo dice! ¡Que comience el relajo, sí señor! La música está para ustedes. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Como la gente comienza a pasar, por la avenida va simulando. El alma obrera de mi hija, el que siempre pasaba tanto, y su descanso no va a trabajar. Después de ocho horas me andan laborando, desesperanza se siente en el hogar. Pues con la regla que hay a diario, ya no alcanza para progresar. Y así ha pasado de cenas de años, pues en un mundo no va a estar. ¿Quién se la sabe? 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 Y eh, va a ganar, zapateando, venga Y esto se hizo para zapatearse, compa Y esto se hizo para zapatearse, compa Venga, con todos los que se nos venga Y que les zapateen los quinceñeros Arriba, sí señor, vamos Va a ser para ganarito, ruta en fruel esa noche Venga Y aquí arriba Y eso es el lugar, el padrino de sobrinos El amigo Alex Venga Un, dos, tres, cuatro Mucho loco en la banda Esa es la batucada que se pone de moda Con el disco Mónica Lavi, vámonos ¡Eso! Esto lo van a ver en YouTube señores En los quince de Alisson Venga, venga Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esto es Cero Dos, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Este es un lugar Bienísimo Y ahora que pase uno al centro Y ahora que pase uno al centro ¡Eso, tu, tres, cuatro! ¡Eso, tu, tres, cuatro! ¡Eso, tu, tres, cuatro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.